Buenas chicas, pues a todos los que te lo escuchamos de Harry y estamos en un nuevo vídeo, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft Y en el día de hoy estamos con mi amigo... ¿Trolera tutas? Trolero tutos Lolo, 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 Trolero tutos Dos días igual empezando los vídeos Feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no me había dado cuenta, ¿qué tal? Macho, dos meses... Uy, qué alto, tengo el sueño del juego O tú muy bajito, uno de las dos, no lo sé Ay, ay, no me pegues, no me pegues Vete por ahí, listo Bueno, me voy, me voy, me voy Porque, trolero, el día de hoy, como podrás ver allí ¿Lo has visto? ¿Qué es eso? Mi casa ¿Cómo que tu casa? Y es que, trolero, siempre se ha hablado de que tenemos a Blocky en el bloque Pero... ¿No crees que Blocky en el bloque merece un amigo? ¿No piensas que igual... ¿Qué dices? ¿Has adoptado un Blocky en el bloque? No, 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 no Bueno, primero vamos a pedir el pan Y luego ya te... ¡Explico! ¡Ostras! ¡No me lo habías dicho! No me he muerto, pues, porque se me ha aparecido la santa... Este girasol, se te ha aparecido este girasol La santa girasola, sí Sí ¡Pan, aquí hay pan! ¡Aquí hay muchísimo pan que he colocado yo, obviamente, para que, pues, comas Porque sé que tienes muchísima hambre Muchísimas gracias Eh, de muchísimas de nadas, trolero Tú dos, yo espero que... Eh, pero no me ha quedado claro ¿Qué se supone que has hecho? Quiero que ahora mismo todo el mundo se suscriba al canal, trolero Tenemos que llegar a los dos millones de suscriptores antes de fin de año Igual me he venido un poco arriba, ¿no? La llevas clarísima, chavo Me he venido muy arriba Es que hay gente que no se suscribe Porque hay gente que no se suscribe Que todo el mundo se suscriba ahora mismo Exacto O se la ponga en la cara Exacto, exacto Se la ponemos en la cara, exacto ¿Querés que se la ponga? Porque es que no entiendo por qué la gente no se suscribe Que no os cuesta nada darle a suscribirse Venga, va Te doy cinco segundos para que te suscribas Uno Dos Tres Cuatro Si aún no se ha suscrito Yo ya no sé cómo hacer que la persona se suscriba Es que a mí me daría vergüenza Me daría vergüenza Bueno, en fin Vamos a hacernos aquí un poquito de pan Antes de subir a mi casa Que bueno, podríamos haber subido a mi casa Y hacer el pan allá Pero bueno, ya veo que Hacerlo aquí más rústico Más al campo libre Pero vente por aquí Más campechano Vente por acá, troleo Porque vamos a subir puertas increíbles de escaleras Luego vas a tener otras impresionantes escaleras más por aquí Tiki, tiki Y luego No me gustan las escaleras Por aquí, chaval Que pereza ya, eh Que no Atento Porque según entes Vas a ver al nuevo compañero de Bloquín El bloque Cubo el cubín Cubo Tiki, cubo 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 el cubín Cubo y Bloquín Sí ¡Uy, qué monos! Cubo Es que claro, Bloquín Es en inglés Pues en español Cubo 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 ¿Qué tal, cubo? Entonces, mira Encantado de conocerte Me llamo Mira, está bailando Toma, toma Whisky, whisky Y además Pues puede hacer lo mismo que un bloque ¿No? Pues aquí tiene sus herramientas Son hermanitos Y tal Lo que a mí me gustaría Es convertirlo en un diamante ¿Vale? Porque ahora mismo es así Un poco de tierra Y bueno De tierra pues tal Entonces vamos a pillar por aquí Ves que hay un montonazo de cosas Yo me voy a pillar todo esto Y vamos a darle a este men Eh, pues le voy a dar de primeras A ver, vamos a dar aquí a combate No, a combate no Y equipamiento Y le voy a dar lo que viene a ser La espada por un lado Y el pico por otro lado Como podrás observar Y ahora vamos a colocarlo En forma de minería ¿Vale? Vamos a ir a buscar diamante Vamos a convertirlo en un bloquín de diamante En un cubín Cubo de diamante Es que Cubín, cubo Es complicado, eh Vamos a moverlo por aquí Porque por aquí tengo mi mira Ven, te enseño Bueno, bueno, bueno Estamos en la casa del árbol ¿Sabes? Y claro ¿Quieres que no? Arbolhausen, ¿no? A ver, espero que baje el bloquín Bueno, bloquín no Es cubín Cubo Ostras, Julián Ostras, Julián ¿Dónde está? Está ahí Esta es tuya Pero ¿y este cubo cómo pica? Mira, 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 mira Tiki, tiki Pero bueno, pero ¿cómo se lo lleva todo? Vale, eh Hay que ir a buscar diamante, Tolero ¿Dónde vamos? ¿Hacia allí, por ejemplo? Vamos para allá Vamos, chaval Vamos Vamos a adelantar A ver si Cubo deja de picar carbón Cubo, no piques todo el carbón Que el carbón mola, pero ¿sabes? El carbón mola, pero el diamante más Vale, aquí tiene el hierro Cubo Este para aquí, Cubo Prueba, prueba a pillarlo, Cubo A ver, aquí hay un lava Hay un montón de minerales por todos los sitios, eh Cubo, pica, pica, Cubo ¿Dónde está? ¿Dónde está Cubo? Detrás tuyo ahora Madre mía, cómo se transporta el tío, eh Sí, sí, sí Es que hay un poco de lag Eh, un poquito ahí Pero bueno, es que creo que está picando tantísimas cosas Va tan rápido, Cubo Madre mía, Cubo Pero Cubo, hijo Eh, pero deja de picar carbón ¡Diamante tienes ahí! ¡Pica eso, inútil! ¡Qué pesado con el carbón todo el día! ¡Aquí ven! ¡Esto! ¡Esto! Tienes que picar eso ¿Pero dónde vas? Es que le gusta mucho el carbón, eh A Cubo ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Tú! ¡Tú! ¡Va! Vale, y aquí dentro podemos ver en el inventario Vamos a dejar que deje de picar Porque es que ya este señor, eh, ya está Se acabó la picación Para, para Eh, ha usado un montón de esto Y como verás, tiene dentro del inventario muchísimas cosas Mira, te voy a dar para que veas todo lo que tiene Todo lo que ha picado ¡Ay, cómo me... ¡Ay, qué asco! ¡Qué bien! Además, ya tiene todo hecho, eh Si te fijas, no... No hay que fundirlo ya Lo cocina el tío Tiene un horno Es que creo que Cubo es muy grande por dentro Y tiene ahí muchas cosas, eh ¿Algún día podríamos entrar dentro de Cubo? O dentro de Bloquín Ojalá entrar dentro algún día de esta gente O sea, Cubo aún es joven, ¿vale? Cubo aún es pequeñito Es una mascotita muy, muy pequeña A la cual hay que cuidarla, ¿vale? De momento no... No deberíamos hacer nada agresivo con él, ¿vale? No hay que usarlo para atacar Ni nada de eso Simplemente, pues Hay que entrenarlo Pero... Es un bebé Pero con Bloquín Podríamos hacer cosas de momento, ¿eh? Luego ya con Cubo veremos Bueno, ¿puedes devolverme todas las cosas? Para dárselas a Cubo Eh... Sí, claro Venga, toma Ahí, se la doy todo a Cubo Uy, espérate Y lo que vamos a hacer ahora Es ir a por más diamante Porque quiero convertirlo en un cubo de diamante Así que Cubo, vente por aquí, chaval Y vamos a ver si encontramos más diamante por algún sitio Vamos, Cubo Hola, por aquí ¡Mira, aquí, aquí! Cubo, aquí tiene diamante Cubo Cubo, no te mueras en la lava Vete, móvete, Jardín Que se va a morir Es inútil, es inútil, es inútil ¡Cubo! Es inútil Es inútil ¡No, Cubo! Vale, Tolero Pues ya tenemos aquí de vuelta Cubo no ha muerto Simplemente, pues, nos ha querido dar una pequeña broma Un pequeño susto Es un graciosillo Yo me he asustado bastante, la verdad, Cubo Por favor, no puedas hacerlo Venga, vamos por aquí ¿Dónde estaban los diamantes? Porque aquí hay diamantes Ahí, aquí, ahí estaban, hombre Toma, Cubo Cubo, pícalos Cubo, como mueras Yo puedo prometer Y prometo que, vamos Venga, venga Yo te cuido, yo te cuido Cubo Vamos a ponerlo ahí en... ¡Cuba, hijo! Minero, ahí está Venga, aquí, Cubo, ven ¿Va, tira para allá? Carbono, carbono Cubo Diamante Diamante Cubo Cubo Diamante Cubo Tira para allá, hijo A ver, voy a romperle aquí Para que puedas escalar Porque igual es tonto Ven aquí, Cubo, ven Que sí, que sí sabe Cubo, Cubo, tírale Tírale, Cubo Cubo Cubo, avanza ¿Te sigue a ti o qué? A mí no, te sigue a ti Si eres tú el amo y señor de Cubo No, hombre, te sigue a ti Mira, mira, mira Te sigue a ti Pégale, pégale ahí Ahí, ahí, Cubo Dale, dale Ostras, que se cae Pica, pica Quítate de ahí, troeo Que no puede picar Pica ¡Ay! ¡Y me habéis empujado! Y mira como lo celebra ¡Ascaroso! Y ahora se pone a picar diamante Pero bueno Vamos a buscar más diamante O ya tiene suficiente A verlo Ojo, 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 ojo Lo abrimos Vale, tiene suficiente Tiene suficiente diamante Necesitamos una mesa de crafteo Y para ello necesitamos Subir hacia arriba Porque hacia abajo es imposible Bueno, pues ya estamos fuera Y ahora lo que necesitamos es madera Para ello lo que voy a hacer Va a ser quitarle el pico Le voy a ponerle el hacha Y le vamos a poner en modo No, en minero no, por favor Modo chop Vale, así que vamos a ir hacia aquí Hacia estos árboles Y vas a ver Cómo el bloquín Cómo Cubo Va a poder talar estos impresionantes árboles Dale, Cubo ¡Tala, tala! ¡Hala, hala, hala! Y lo damos desde arriba, eh, tío Y mira, y replanta, eh Y replanta Es psicológico Venga, pues, venga, pues El siguiente Tiki, 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 tiki Venga, pues ya estaría El cubo lógico Vale, el cubo es suficiente Cubo, es suficiente Ya está Eh, ya Para Está aquí, está aquí No necesitamos más madera Vale, recogemos la madera del inventario Treinta y siete de madera Pero bueno, loquísimo En un momento, eh En un momento, eh Ponemos aquí una mesa de crafteo Y hacemos un cubo de diamante Aquí lo tenemos Y se lo vamos a dar Tiki, tiki Y... ¡Pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Bloque! ¡El cubo de diamante! ¡Qué maravilla, cubo! ¡Qué bien, cubo! Bueno, ahora Siendo de diamante Es mucho más poderoso Mucho más rápido Y mucho más de todo O sea, es Muy bueno Pero, trolero ¿Sabes por qué Es lo mejor En tener a este señor cubo? Pues ven por aquí Porque te lo voy a enseñar Le quitamos el hacha Le ponemos la azada Y ahora, trolero Vamos a conseguir Que el señor cubo Nos consiga pan Totalmente infinito ¡Oh! ¡Vamos a tener pan infinito! Se ha bugueado porque es tonto Y se va a ahogar Es que de verdad Yo a veces te prometo Bueno Es que es chiquito Hay que enseñarle Es chiquito Hay que cuidarlo Es chiquito Venga Estás pensando Que así no se caería Pero se cae igual Es impresionante Bueno, pues ahora Lo que voy a hacer Es dejarlo aquí sentado Entonces cuando crezca el pan Ir a recogerlo ¿Has visto? Fíjate como crece Es impresionante Así que, trolero Habrá que traer Habrá que cuidarlo Que es chiquito Otra vez ¡Cubo! Por favor, eh ¡Qué pesado es, eh! ¡Cubo! De verdad El Bloquín no hacía Tanto el bobo, eh Como tú Pues eso El Bloquín no salió listo Como iba diciendo Habrá que traer a Bloquín Para el siguiente Vídeo Sí ¿Cómo ha llegado? ¡Noooo!